La Secretaría de Salud Municipal seguirá inspeccionando la Terminal de Transporte de Arauca para que cumplan con los protocolos de bioseguridad. También se harán este mismo proceso al ingreso de migrantes a la terminal. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca sigue inspeccionando la Terminal de Transporte del Municipio Capital para que las empresas de transporte cumplan con los protocolos de bioseguridad. Sí, ya estuvimos la semana inmediatamente anterior haciendo verificación en cuanto a la competencia de la Secretaría, que es cumplimiento en esa verificación de los protocolos que ellos anteriormente allegaron. Se hicieron algunos compromisos, encontramos hallazgos allá. La idea es de que no sean restrictivos, sino educativos, que ellos sean responsables con esta actividad como tal, ya que eso depende de que esta pandemia no se siga expandiendo en nuestro municipio. Según el Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de Laoz, existió...